...que comen también en nuestra ciudad de La Paz, se come delicioso, pero ahora no vamos a hablar de comida. Nuestra querida Rosa Glamurosa está ahí con los tips de belleza. ¡Hola, Rosita! ¡Buen día! ¡Hola, Gris! ¿Cómo estás? ¡Dichosa los ojos que la ve en Amorosa! ¡Muy bien, amigas! ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy? Bueno, le cuento que este es un tip súper, hiper, mega fácil. Es una mascarilla para el rostro, para ser más joven. ¡Ah, muy bien! Nos hace falta toda, siempre unos retoquecitos, algo natural. ¿Qué necesito para la mascarilla, Rosita? Bueno, le cuento que este también es muy bueno para las arrugas. Solamente vamos a necesitar palta, zanahoria y vitamina E. Nada más, la vitamina E usted la compra en la farmacia, es súper, hiper, mega barata. La zanahoria usted la tiene que triturar y manos a la obra. Entonces, primero ponemos tres cucharillas de zanahoria. Una. La hemos triturado de la zanahoria y perfecto. Ahora, dos de palta. En vez de que su marido se coma toda la palta, usted le dice, oye, dame para mis arruguitas un poquito que porreces. Y la vitamina E, obviamente, la compramos en cualquier farmacia, nosotros... 50 de palta y 50 de zanahoria, Rosita. Perfecto. Dos cucharitas de palta y tres de zanahoria. Ok. Bien, que usted tenga que tomar nota. Y una capsulita de vitamina. Miren. Yo ya tengo patas de gallo, Rosa la Glamorosa. Por eso... Ay, todas las tenemos, todas las tenemos, pero es de tanto reír. Es la ley de la vida, nos vemos hermosas igual. Pero hay que combatirlas un poquito, obviamente. Miren. Obvio, qué mejor que Rosa la Glamorosa. Miren, solamente lo batimos un poquito, ya está. A su marido usted le dice no tanta palta. Se la aplica en el rostro. Pero yo le hice a mi clienta, Úrsula, miren. Usted se la puede poniendo. Venga un cliente, mi amor. Aquí también, ¿no? La tiene que dejar por 20 minutos. Miren. Amiga, tu salón está lleno. Está como para comer. ¿Cómo? Sí. Siempre vienen aquí. La extraño a la Ana Mary. Pero la Ana Mary me enseñó, miren. Ya está colocado 20 minutos. Y si se cae, usted se lo come. 20 minutos. ¿Y con qué lo removemos, Rosita? 20 minutos. Con una toallita húmida. Ok. Pero a ella le faltan 5 minutos. Pero podemos ir removiendo un poquito para que podamos ver el cutis. Cómo va quedando hermoso. Pero obviamente con agüita. Ahí está. Con abundante agua. Durante 20 minutos. Cuando usted esté mirando, yo me llamo. Ahí se lo puede hacer en la noche antes de dormir. Pioneers. Miren de bello que queda el cutis. Buena idea. O un domingo. Con la palta y que el marido no coma tanta palta para las arrugas. Porque, Gris, usted sabía que la palta es buenísima para combatir las arrugas. Tiene mucho colágeno y la zanahoria también. No sabía. Mira, la palta tiene tan buenas propiedades. Pensé que era solamente alimenticias. No sabía. Y para el pelo. No sabía que para la piel también. Sí, para el pelo ya vamos a hacer. Pero para la cara, para el cutis. Ayuda a reducir las patas de gallo. No importa. Hay que reírse. Qué bueno. Entonces, con eso nos ayuda buenísimo. Porque tiene vitamina E, B, todo. Y solo 20 minutos la hace. Y está súper sencilla. En vez que su marido consuma tanta. O a veces uno tiene mucha palta. Entonces, miren. Es súper suave. Usted se la va poniendo. Yo me voy a ir poniendo un poquito también a mi pata de gallo. Ay, no tienes. Rosita, muchas gracias. Gracias por las marraquetas del otro día. Nos llegaron. Ya las acabamos. Saludos a tus clientas. Un besito, Rosita. Pronto te visito en La Paz. Y voy a ir a que me hagas todos los dedos me enjujes. ¡Súper! La esperamos a la green. Chao, Rosita. Tiene un cesto en casita. Ay, yo tanto reír. Ya no puedo ya. No tienen cura las mías, yo creo. Porque tanto se ríe. Yo creo que cura.